Dos, un, dos, tres, va El amor es un lugar, un gozo pero calenta, bueno pa' bailar Ritmo barato, voy yo, pa' ir a casa, va a dormir, vamos Ritmo barato, voy yo, la es mejor El ritmo barato, quiero bailar, el ritmo barato Ritmo barato, no sé, yo no sé, cantar y daré la parte marrón Ya me cansé de estar enfermo, que soy aburrido de estar aquí Esta noche tiene que ser algo chévere, pero estoy aquí Y sé que si yo salgo, me odio porque me voy a ir a tocar Acá no vas al final Ritmo barato, voy yo, la es mejor Ritmo barato, voy yo, con su buen paseo 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 Quiero bailar el ritmo barato, quiero estar en el ritmo barato Entre uno y dos, no sé, pero me pego sin nadie en la parte 4 Y ya me cansé de estar enfermo, y no deja un ruido de estar así Esta noche quiero hacer a canter, pero estoy aquí Dice que si yo salgo, me voy a poner, pero me voy a tocar Acá nomás casita Ritmo barato, ritmo barato, ritmo barato Ritmo barato, ritmo barato, ritmo barato Ritmo barato, ritmo barato, ritmo barato Mi sento la verdad Un lugar tratando de encontrar Con la tierra de un mar Como se va Ya que se ve